Hola, ¿viste? Ya empezamos bravos, ¿eh? Empezamos bravos, Verbis, empezamos bravos Ando buscando una plaquita por ahí Entra otro, viene por TAX, creo Está tocadísimo, está tocadísimo Yo no la veo ¿Se murió? No, 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 no Entra otro, muerto, muerto, muerto Pero ya no tengo vida y puede que llegue más gente Ven, ven, baja conmigo, baja conmigo Mejor sube si puedes porque aquí estoy más a gusto Siento los pasos de allá abajo Siento tan fuerte la música ¿Una solita tienes? Oh, gracias Movimiento sensual que están cerca, ¿eh? Sí, sí, sí Buenísima, buenísima A ver si por ahí hay algún subfusil o algo Hola, patrón, me saludas a mi esposo Dije una Ok, ok Ah, muchísimas gracias Ahorita se la saludo, claro que sí ¿Alguien abrió tú? No sé si subir, no sé, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo Es que no sé si subir o subir por Leanna ¿Quieres? No sé Ahí, ahí llegó uno, ahí Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos Sí, son dos, son dos Eh, ¿cómo que no, manu? ¿Tenemos más gente arriba? Bro, 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 estoy muerta Eh, ya no tengo que curarme yo, eh Cúbrete, cúbrete, cúbrete Ya, 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 ya no No tengo vida, no tengo, no tengo Ya tengo, ya tengo, ya tengo Eh, espérame, déjame ver si te puedo Soltar algo No tengo dinero Ni nada que dar Voy, 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 gracias Ahí están No manches, está bien perro Eh, viene alguien Está afuera, está afuera Salimos, salimos, ok, si me va el éxito, hijilla Va Aguanta que tengo una oreja aquí y la otra afuera En la calle para ver si llega el de la paquetería Aquí andan a cerca, eh Hubiera aguachado El mapita Está abajo, está abajo, creo, porque se escuchan los pasos abajo Vente, vente, vente Oh, alazo, ¿viste? Sí, pero no sé dónde disparó Oye, llegó la paquetería Ah, pues ve, ve, ve Voy de volada, me quedo aquí abajo, chabuelita ¿Alguien entró por abajo? Sí, ve, ve, ve Ahí vengo Ya llegó, ya llegó Hola, ¿cómo estás? Alex Solís, saluditos Eh, mira, perro Estuvo perro este dúo La neta, cara Empezamos con Tocho Morocho, eh Saludos hasta Coatzacoalcos, hermanos Saludos también para Rubén Santiago Saluditos también a Dani Pérez Gracias, hermano, por esas 55 estrellonas Saludos a Silvia Gracias por llegar a mi vida Dice, claro que sí Gracias por ahí De parte de Lucho Pineda Para Silvia Con todo el cariño Y con todo el amor Y todo el respeto también De mi parte Para los dos Un fuerte abrazo Vamos a ver, carnal Vamos a esperar a la patrona Porque, a ver Esto está muy intenso, Verbi, eh Está muy intenso Papi, lo quiero mucho Yo te quiero más, Naider El dúo tóxico El dúo mortal Papi, si se meten con uno Se meten con todos Patrones tamaleros Porque tenemos Listos y calientitos Los tamales Tamales Para toda la gente Vienes a tu like Tamales, tamales Recordándoles que llegando a 10.000 likes Vamos a regalar otros 5.000 Code Points Verbi Atentos Y mucha suerte para todos Y cada uno de ustedes Saluditos El Dream Team Andale, carnal Inga, turruña Ahí viene gente Hay gente aquí cerquita Marca Oye, lootearon todo aquí Y no hay con qué curar Ya volví, ya volví ¿Tienes gente? Traete el chopper Traete el chopper No, creo que son dos botsiris Que están perdiendo aquí en la montaña Voy a abrir la mejora mientras Vale Y ahorita vamos a ver Qué hacemos con ellos Les damos una leccióncita De humanidad Repartimos un poquito De plomito A ver qué se arma Gracias, Girambas Que parece bien Estrellana Saludos, Cruz Hernández Gracias, Alex Solís También para 75 Pai Venga Empezamos fuertes Empezamos fuertes Y con tocho morocho A gusto Vamos a esperar El chopper La patrona Ahí viene Allí arriba Creo que ya hay Una cajita de botsirri Ya puedes agarrar La mejora chiquilla Eso, mi amor Yo te quiero más Alejandro Benavides ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Diego Flores Bienvenido, carralito Bienvenidos, bienvenidos a todos los que se vienen conectando Aquí todos los que se vienen conectando Aquí todos se me reciten Sí, man, sí, man Sí, man ¿Todo bien? ¿Cómo está usted? Oye, aquí está Espérate Aquí viene la zona Pero no se ve nadie, amor Ahí están las armas Mira, ahí están las armas Anda un chopper Viene un chopper Fuera de granja De hecho detrás De nosotros Lo vamos a guachar Sweet dreams are made of deals Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Uy, no Estoy muy lejos Para darle Estoy muy lejos Espérate, aguanta Aguanta Ya, se cancela Aguántame las carnes Aguántame las carnes Tenemos otro chopper acá Agarrando drop de armas Ya agarraron las 4, son 4 esos panitas Van a la que sigue, que está en el agua Agarraron una y van a la que sigue Ahí está otro equipo Si la veo Se van a bajar a pelearme, supongo Me rompí el chaleco a uno con granada Me rompí el chaleco a otro Se me peló, se me peló Uy, me dice cuántas balas me quedan en esta cosa, no, cuántas que llevo Aquí tenemos 2 abajito Uy, 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 uy Aguántame que me dejaron bien tocada Bien tocadiscos La cosa es que ya no tengo para curarme Está rotísimo el de la snow Pero ya no nos alcanzamos Y si tengo otro compito ahí Arribado Falta el del fondo No pierdas tanto la cover Cuidado con el de snow Viene por derecha, creo No, está muy lejos, está muy lejos El del snow sigue abajo Y ese está volando Aguanta, aguanta, aguanta Y uno volando Es que necesitaba curarme Voy por mi arma Te cubro Tenemos uno rojito ahí Te acerca el del fondo No, no, está rodeando Está rodeando Está rodeando Se paró Te tiró el volador El volador ¿Qué rollo pulgar hacia arriba? Gracias hermano Gracias hermano Para las 30 estrellonas ¿Cómo andamos? La izquierda, la izquierda La izquierda Es el volador Ya no tiene vida Este ya no tiene vida No, ya no, ya no Fuertísimo Buena Tenemos otro en medio Es otro compita aquí por la piedra Dos, de hecho ¿Una granada? ¿Queda arma? ¿Buena granada? Quiero saber si puedo sacar mi arma Pero Están granadeando Yo no tengo granadas ¿Eso para la derecha? ¿Viene chopper? Viene un chopper ¿Se va? Le llegan a ese compa Le llegan Aquí está, aquí está ¿Una granada? Lo tenemos Lo tenemos aquí en la piedrita Creo ¿O para dónde se fue? No, ese creo que se fue El bro estaba aquí Vamos al chopper si quieres No manches Voy a agarrar tu arma Y ya paso por ti Sí, 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 sí Por favor Espera, está aquí en el tacto Mi otro chopper Están tirando ganadas Uy Me tiraron a mi el chopper Vale, déjame Me salgo del agua Déjame salgo del agua Déjame salgo del agua No te bajes Alcanzo, no alcanzo No alcanzo Estoy, estoy, estoy No, no, no Ahí está, vámonos Ok Es que ahí seguía el panito Está cerrando la zona Sí, está cerrando la zona Uy, no hay armas Pero ya van a venir armas No, pero ya saqué Ya saqué yo la mía Como quieran Ya dice Iván Escalante ¿Cómo andamos? Luis Hernández Saludos a Ani Maldonado Papu, sanada A las mil A las mil comportidos En sanatorio En sanatorio tenemos dos No, por eso Y regresamos a pelear ahí Venga Papu, se puede Se puede Esto va a ser épico Papu Uy, me agaché Qué güey Mucha people Uy, empezó muy bien La partida Muy fuerte, ¿no? Chido A gusto Sí, sí, sí Soy yo O la patrona Suena como que se chumpa Te quieras No Así suena Así suena Así suena Pero no es cierto No puedo tomar ¿Por qué está embarazado o qué? No Por la operación Acuérdate Ah, sí O sea ¿Qué, qué, 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 qué Pede ¿Te bajaste, mano? Me estaba haciendo la acomodación de la silla y me quedé incómoda Uy, habla bien perro este bata, ¿eh? Uy, toca bailar Cuálsate, cuálsate Gracias, Mariana Ramírez Pero es aquí ¡Quientas estrellanas! ¿Y el chopper? Muchas gracias, mi hermano Saluditos, saluditos Empezamos con todo el chopper o el chopper Claro que yes, claro que yes Sube alguien, sube alguien ¿Y él? ¿Hubieron tirolesa, viejita? Lo escucho, pero no lo veo No Ah Bueno Oigan, saben que ahorita la cadencia es lo más importante Por lo tanto, le puse Lo estoy esperando hasta 47 Que tiene el cargador ese que tiene mucha cadencia Para ver qué tal está Oye, ¿y el chopper desapareció? No, pues nos bajamos y explotó, morrilla ¿Explotó? Claro No escuché la explosión, te logro Vente, 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 vente Y aparte, según yo, te bajaste suave Traigo snobber, traigo snobber No, pero avanza, avanza, avanza si quieres No, 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 lo voy contigo No me gusta adelantar Mira, 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 lleva uno a la izquierda Una, dos, ya No, 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 están en la izquierda a la derecha No te quedes quieta, no te quedes quieta Uy, lo vi En la casa, en la casa, en la casa Sin chaleco, sin chaleco Buena, buena, buena Ah, traen, traen Lanzo para poder Están basuqueando, Simón Están basuqueando Hay otro, compi Y voy a llegar con el ninja ¿Los aventé granadas? La granada es mía Agustín Lara, carnal Saluditos, Edwin, Saria Gracias por estas bellas palabras, hermano Bienvenido en directo ¿Cómo está mi carnalito? ¿Todo bien o qué, pai? Qué gusto tenernos por acá, hermano Y gracias por estas bellas palabras, ¿eh? Uy, te estoy teniendo granadas Parecía, ay, déjame abajo Sí, 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 de ahí, de ahí De ahí donde te marca Ah, eso no, no, no Me voy con una atropelladita Para que se les quite Tú le disparas ahí Atrás de la piedra Voy en Snowboard Saludos, Rey Tamal Desde Reynosa, Tamaulipas Hay gente arriba, arriba Hay gente atrás, ahí No manches, ahí yo nos voy atrás Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ese de arriba es renacido Ese de arriba es renacido Así que no, no, no No te va a hacer nada Estoy corriendo, estoy corriendo Vente, métete acá Pero aquí hay gente buena, ¿eh? Estoy arriba, estoy arriba Y tú estás abajo Voy a hacer la guachación Voy a hacer la guachación Viene en Snow, viene en Snow Eh, no estaba aquí alguien Sí, ahí hay uno, ahí hay uno Ahí hay uno, ahí hay uno ¿Estás bien? Cúrate, 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 cúrate Dos, tres, aquí Cúrate, cúrate, cúrate Dos, tres, aquí me dejó tocado Pero lo dejé tocado Pero ya no lo veo, ¿eh? Aficionados que viven La intensidad del coche Se viene al final de partida Está un tiro, ¿eh? Está un tiro Y puedes puchar un poco Tienes Snow, viejita Sí, sí, sí Pero no quería Con el Snow Solamente quedan doce Los doce mejores jugadores del mundo Mi amor, voy a volver a subir acá, ¿ven? Voy Voy, ahí hay alguien arriba Al techo, ¿verdad? Va, va, va Estoy subiendo contigo Tenemos un Snow Hay alguien aquí arriba Cuidado Gracias Hasta acá hay uno en el techo Bien, entonces Leche con pan Ahí está arriba en la montaña A tu derecha Muy deschalecados Solamente quedan ocho Hay un carro aquí Le voy a llegar a este Vale, vale, vale Ya no está, creo Acá hay gente, acá hay people Acá hay people Un chaleco Buenísima Se dice la invisible, men Acá hay otro a la izquierda abajo Pero no, no la disparo Todavía está viendo el programa bien Agarramos la botanita, ¿verdad? No sé si no hay gente a este lado Voy a ver si no tengamos que... Hay uno aquí, hay uno aquí invisible, men Está aquí abajito Las tiró todas a mil, Akari Solamente quedan tres Venga, muñeca Estamos bien, estamos bien Hay otro abajito Pero ya no lo veo No sé si escuché pasos Tal vez Sí Sí, aquí viene, aquí viene, aquí viene Voy por él ¿No flasheó? Sí, está bien tocado Voy por él Regreso Dos contra dos, mi amor Final de partida Only two team left Qué buen equipo, no manches, eh Regrese, mi amor Voy a la preciosa Y esa nalgui... Uy, perdón Me olvida que hay niños Te me olvida que hay niños Una disculpa Eh, ya, ya, ya Son dos Me cargo, espérate, espérate Recargo, recargo, recargo Estoy parando al rojito a la derecha, eh Yo también Hay que disparar al de la izquierda, amor ¿Está quietito? El volador ¿Se le corretó? Le pegué una Le pegué una Le pegué una Le alcance Buena Ya no tengo balas Voy para la derecha, amor Ya más que Ven, 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 ven Esa última, esa última ¡Bien! Qué buena granada